¿Qué es la unión obrera metalúrgica? Es tan necesario en estos momentos. Ahora, ¿Miguel invita por la UAM o invita por las 62 organizaciones peronistas? Bueno, yo creo que siempre la unión obrera metalúrgica se ha caracterizado por generar las mejores condiciones para la unidad del movimiento obrero. Por lo tanto, entiendo que esto es consecuencia de ese espíritu y de esa línea de conducta. Y pienso que van a ser las 62 organizaciones gremiales peronistas las que le van a dar marco a todo el diálogo y a las posibilidades de la unidad. Gracias por ver el video.